la radio en gozo el mundo del deporte en Júbilo Deportes Bueno, 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 ya estamos ya estamos aquí en los cortes deportivos, regresamos con los cortes deportivos, un gusto estar con ustedes, y bueno, ya tenemos toda la información deportiva de lo que usted puede estar informado, bueno, pues aquí le tenemos un corte informativo, un corte deportivo vamos con todo, con Júbilo Deportes cuanto más, bueno, hasta donde la culpa de Lionel Messi, como le duele perder, me resignaré a olvidarte, la verdad, un goleazo 3 a 0, imagínense Croacia 3 a 0 contra Argentina, no te lo pierdas este sábado 23, el gran buen día, por favor, no te lo pierdas, Corea contra México, no te lo puedes perder, vamos a estar jugando, vamos a ver si nuestra selección mexicana es algo buena para jugar, para, pues bueno, pues para que estemos adelante, no te lo pierdas, a las 9 de la mañana por tu televisor, puedes estarlo viendo, prender en la televisora que tú no quieres ver, la mejor que narre, ahí le prendes para que tú puedas ver tu deporte favorito del mundial, lo más importante del mundial 2018, a través de Júbilo Deportes, en cambio les ha acompañado a migar la voz del deporte Argentina 0, Croacia 3, Croacia humilla Argentina Australia le robó el triunfo a Dinamarca, así se vio el partido entre Gerard Goddard y los soceros en Rusia 2018 que se pidió la camiseta de Cristiano Ronaldo, que si no, por si las dudas, la FIFA dice que no Francia decoló una segunda victoria victoria eliminada a Perú, bueno, le gana, Perú es eliminado del mundial, ya no va a jugar Francia, decoló una segunda victoria eliminando a Perú, Perú ya está fuera del mundial, ya está fuera de este mundial 2018, vamos a ver quién ganará, quién cree que usted va a ganar, pues bueno, haga las apuestas, a ver si usted puede ver, si usted puede ganar o pues vamos a ver si podemos perder, pero pues bueno, la verdad, está reñido, esto no se lo pierda, vamos a tenerle todo el resumen, todo lo que ha pasado, para que usted no se lo pierda, le tendremos todo el resumen, Francia decoló una segunda victoria eliminando a Perú, bueno, la verdad, pues bueno, ya saben, ya saben cómo vamos ahí, pero pues bueno, esto fue un corte informativo de Júbilo de Puerta los dos, pero el día de mañana a través de la señal de Radio Júbilo, se estarán dando lo más importante del mundial 2018 a través de los cortes informativos de Júbilo Deportes a través Rusia 2018, un gusto estar con ustedes en camino que se acompañó a migar la voz del deporte, buenas tardes. Audio Max Producción Audio Max